La conferencia sobre el futuro de Europa es una ventana de oportunidad para reflexionar acerca de la Europa que queremos en el futuro y las medidas necesarias para llevarnos a ella. En este sentido, la participación de los jóvenes es esencial, ya que seremos nosotros los principales beneficiados o perjudicados de las decisiones que se tomen en la actualidad, ya que tendrán una repercusión directa en nuestro futuro. Es por eso que la participación juvenil en la conferencia debe ser central y darse en todos los espacios y en todas las áreas temáticas de la misma. Partimos con un buen pie, y es que el mandato de la conferencia establece que al menos un tercio de los participantes de los paneles ciudadanos deberán ser jóvenes y que además los jóvenes estaremos representados en el plenario de la conferencia a través de la presidenta European Youth Forum, que es la plataforma de representación de entidades juveniles paneuropeas. Respecto a las ideas que podemos llevar los jóvenes a la conferencia divergen mucho. Aunque es cierto que hay algunas ideas comunes, como por ejemplo medidas respecto al reto climático o al reto migratorio, lo cierto es que la juventud no es un colectivo homogéneo, sino que está representado por jóvenes con un contexto socioeconómico, educativo, ideológico muy diferente, que nos llevan a tener ideas y propuestas muy distintas y visiones muy distintas acerca del futuro de Europa. Desde Equipo Europa lo que hemos querido es dar la oportunidad a más de 400 jóvenes de toda España, provenientes de universidades y de las organizaciones de la sociedad civil, para reflexionar sobre el futuro de Europa y hacer sus propias propuestas. Para ello hemos elaborado un foro por el futuro de la Unión Europea del que han salido propuestas, como por ejemplo crear una comisión de Copenhague, hacer una reforma integral electoral de la Unión Europea o fomentar un Erasmus más sostenible a través del transporte. En cualquier caso, para que todas estas propuestas tengan un impacto, lo que es importante es que se den dos garantías, que son por una parte que el mecanismo de feedback de la conferencia traslade las propuestas que hagamos los jóvenes a través de la plataforma digital multilingüe, a los paneles ciudadanos y al plenario de la conferencia, para que éstas puedan ser debatidas efectivamente, y también que los resultados de la conferencia tengan un seguimiento efectivo, de forma que nuestras propuestas no se queden en papel mojado, sino que se traduzcan en medidas concretas que implementen las instituciones europeas. Si se tienen en cuenta todas estas cuestiones, desde Equipo Europa estamos convencidos de que la conferencia no sólo servirá para reflexionar acerca del futuro de Europa, sino también para acercar a los jóvenes a Unión Europea y darles un mayor peso en el proceso de toma de decisiones. ¡Gracias!